¿Qué es Mamburetá? Mamburetá es un sello que explora la frontera del folclore con los nuevos géneros, agrupa bandas y colectivos de artistas que están buscando ese límite entre lo moderno y lo folclórico y busca en general tratar de encontrar una identidad nueva y en evolución desde la región NEA. Este proyecto ya tiene 7 años y bueno, ya tuve un primer disco que se llamó Escalera al Suelo y ahora estoy preparando el próximo disco. Mañana tenemos un festival que son 4 bandas, una es Guauchos, la banda ganadora del premio Gardel al nuevo folclore en el año 2014, de Formosa ellos, también se presentan De Ramírez, King Coya y Benito Malacalza y la Benny Banda. Lo que tienen en común las 4 bandas que se presentan mañana es la necesidad de trabajar las raíces de nuestra historia musical de Sudamérica con las nuevas tendencias, con el rock, el pop, misturamos un poco la música que sentimos nuestra de nuestra zona del NEA mezclado un poco con rock, con folclore, es un poco la evolución de la música tradicional con una mirada contemporánea. Compartir sensaciones. No desordenes, nunca las movidas, deja tú como está, no toques ni una ficha. ¡Rop! Conectar la región. Eso es. Mamboretá es un sello de gestión colectiva, estamos con sede en Formosa, trabajando desde allá para integrar la región NEA y ahora presentando nuestro festival en Buenos Aires por primera vez. Venir a tocar a Buenos Aires significa para nosotros la oportunidad de mostrar a esta gran audiencia que es el público de Buenos Aires que hay sonidos nuevos en todo el país, que hay sonidos emergentes, que están trayendo relatos identitarios, que nos dan al acceso de todos y entonces ese es el desafío de nuestra propuesta. ¡Gracias!